Ok, según esto me dijeron que utilizara Arrow Shower y ya me acabé el de ese pep. Hola que tal, muy buenas las tengan, este día vamos a jugar un poco de Atlantis Raw y vamos a seguirle veando al Archer. Había estado leyendo los comentarios en el foro de Atlantis justamente de cómo poder levear un poco más rápido en mi Archer y me di cuenta de que, bueno, por una persona que voy a dejar aquí el post, me dice que es más fácil sacar una skill de rango, que prácticamente ya la tengo, y matar con esa a granel en donde están los Ant L, las hormigas feas esas. Aquí creo que no hay Warp, así que necesito caminar hasta allá. Y otro es en Payón, no, no es en Payón, ¿dónde era? En Orc Dungeon y matar lo que son los, pues los, los, ay, ¿cómo se le llaman? Los Orc Skeleton, esos. Pero fui hace ratito y no me gustó, así que primero vámonos a Ant L, vamos a agarrar un poco de nivel. Bien, ya llegamos. Me comentaron que con el skill darles en, uy, bueno, voy abajo que es en donde hay también algunos, ¿y este quién es? Voy a doblar de la Maya Purple, y vamos a ver cuánto nos da. 6% wow, sí es bastante, y soy nivel 30. 6, a ver este, 7, sí da mucho. Se ve muy grande la diferencia, creo que ya no son, ajá, ya no son, este, agresivos. Ya el familiar ya se aguanta, tiene menos vida. ¡Oh! Tengo una que es de familiar. Ok, según esto me dijeron que utilizara Arrow Shower, y ya me acabé el SP. Bueno, voy a subir aquí a ver si es un poquito más rápido que en donde estaba, en los videos pasados, que estaba haciendo Bounty Quest. Esperando que sí, voy a dejar correr el video. Me comentaron que a nivel 35 más o menos, ya empezara a hacer algunas, eh, algunas, pues, ya empezara a ir a Orch, eh, Dungeon, ahí con los Orch Skeletons. A ver qué tal me va, a ver si han cambiado los monstruos, porque ya me cambiaron casi todo del Pre-Renewall. Este sé que ya no ataca, así que, bueno, sí le voy a matar. Me lo iba a pasar de largo, pero nada. A ver, estos no sé si ataquen, tienen mucha vida, no, no ataca. Estos sí. A ver, voy a juntarlos, y después un Arrow Shower, y les bajo bien poquito. Mejor los intentará agarrar a Double Steffing, que igual les bajo bien poquito. Ah, se me trabó. Vamos, muévete, muévete. Eso le... Y me dan exactamente igual. Qué raro. Creo que ahorita la experiencia que te dan va en base, a tu nivel base. No, vámonos. Les digo que tengo un poco de suerte. Me acaban de regalar un par de cosillas, unas flechas Wynn justamente. Estaba preguntando quién vendía. Y pues resulta que me las regalaron. Y aparte me dieron este arquito. Que es un Gekun Bow con una Wolf Card. No es gran cosa, pero... Pues creo que está mucho mejor que mi arco feo que tengo. Ah, ya, por fin. Vamos a ver, esperando que todavía sigan aquí los Torfrog. Sí, aquí están todavía. Y ojalá algún día, algún día, si no, en este momento me den su carta. No sé cuánto valga, sinceramente, pero supongo que ha de estar igual de cara. Por unos 3 millones me conformo, sí, a fuerza. 8, 8%. Bastante. Aquí voy a vivir un ratito. Y son bien sencillos de matar. Uh, bien sencillo. Voy a dejar que corra el video aquí. Ahí, vámonos afuera. Igual y... Los Anolians son un poquito más fácil de matar. Si es que están aquí todavía y no hay otro move más fuerte. Ah, ¿qué es esto? ¿Un Grover? A ver, vamos a matarlo. Ah, 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 ah. ¡Muévete, animal! ¡Muévete! ¡Ah, diablos! Una deuda con la sociedad más tarde. Ah, ya estoy casi de vuelta aquí con los Torfrog. Bueno, tomar venganza con ese maldito Grover. Me dio hace ratito un HP, un montón de porquerías que no sé qué serán. Lo único que reconozco son las dopas. Ahí en fuera sepa que me dio. Y... Y... Llego bien poquito y... No me dio absolutamente nada. No, vámonos de aquí. Mejor me regreso con las Taras. Recuerdo que en la Bounty que es para los Taras decía algo sobre por arriba de nivel 38. Ya soy 39. Así que vamos a ver si ya puedo agarrar esas que es de Bounty. Y... Pues... Me gusta estar aquí en Tara. Me dan bastante. Son bien fáciles de matar. Y... Probablemente me caiga una cartita y que me pueda servir. Bueno, aquí está. Y... Vámonos para el Eden Group. Está en... Este. Vamos a ponerle de cacería. Y... Sobre nivel 38, Torfrog. Casa 10. ¡Solo 10! ¡Oh, perfecto! A ver. Vamos a intentar darle crank a la crank. Mira, aquí hay personas que están... Leveando al archo. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Qué amable! Aquí. Nueve. Y la última. Ahora regreso a las Bounty que es. A ver, veamos. Un... Uno que se llama Chavax. Me dice que puede ser en Geffen. Del lado izquierdo hay uno que se llama Sponiac. 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 Es este. Y... Vamos a ver. Estoy por irme ahora. He obtenido una misión de cacería. ¿Qué tienes? Ah, perfecto. Creo que aquí está. Ok. Ya. ¡Ay, qué poquito me dio! Solo 25%. ¿Qué pasó? Bueno, pero ya sé en dónde es. Y... 200 Nobis Potion. Bueno, ya que... A seguirle, le vean de ahí. Mucho, mucho más tarde. Bien. Vámonos ahora otra vez a lo de en group. Pero voy a checar que cuáles cuestes están para matar, para cazar. Están entre el nivel 41 y creo que 70. Si no mal vi. A ver, veamos. Ah, no. 55. Revisar misiones. Cacería de... Master of Frogs. Marina Spare. Softfish. Mice. Ajá. Mice. Mice. No sé cómo se pronuncie. Mice. Megalodons. Valor. Warriors. Our Babies. Ok. Vámonos con... Estas. Misión. Bird Memo. Sim. Ok. La quiero aceptar. Y... También quiero aceptar. Ah, nada más es de una. Ok. Bueno, nada más es de una. Vámonos otra vez. Estos no son necesarios, pero todo el mundo les quiero... Les quiero dar. Oh, me dio suficiente ex para subirme. Ay, no veo el neraid. Bien, ya estoy de vuelta al fin. Y ya no hay taras. Aquí hay. Ah, no, pues no tengo SP. Así nada más me los voy a echar. Ay, en un match. Me los voy a quitar. Bien, vámonos a... Las Bounty Keds de nuevo. Bueno, me voy a echar estos nada más. Es el... Este. Ah, bien. Perfecto. Así de simple. 141. No me dio yo, pero bueno. Me dio base y eso es lo que también me importa bastante. Bien, pues ya me falta Pukitirri. Ah, toma. Vamos a ver otro. Toma tú. Ya está. Al fin. Nivel 42. Y este ya lo tengo al 10. Ya, vámonos a hacernos Hunter. Muy bien. Al parecer tengo que hacer quest. Eh, ya estoy aquí en Google. Y le voy a decir que sí, 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 sí. Estoy listo. Eh... Trying to keep. Ok. Dice que sí, o eso es un sí, o eso es un no. No sé. A ver. Veamos. Sí. Ya veo que... Ah, se me trabó. Y debo de entregarle tres cosillas diferentes. Ay, al fin. Me costó un poquito de trabajo tener todos los ítems. Pero va a ver. Eh, nos dice que... Ok. Pasamos a la siguiente. Pues ya que estoy aquí en la Hunter Central. Me dice que tengo que hablarle a Hunter. Uh, what is el... Ajá. Que... Ah, pues quiero iniciarlo. Vamos a ponerle a iniciar el test. Muy bien. Y vámonos. Seguramente nos va a mandar a matar un par de monstruos. Que se llaman JobChangeMonsters. Vamos a entrar. Y sí. Vamos a ponernos estos. Y a cazar. Vamos a ver. Vamos a ver si me los encuentro luego, luego. Luego estoy medio bruto. Escapar. Escapar. Uy, 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 uy. Ahora tengo que ir para arriba. Listo. Ya está. La hemos terminado. Según yo, creo que eso es todo. Si no mal recuerdo. Vamos a convertirnos... En un... Hunter. Dice que... Ahora tú deberías regresar a la Hunter Guild. Bueno, ya que... Nos traen del Tingo al Tango. Ay, al fin. Ya estoy aquí en la Hunter Guild. Vamos a hablarle a este. Y felicidades. Sí, al fin. Vaya, ya era hora. De que cambiara a Hunter. Pues bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar este video. Y yo creo que la serie de videos de si es difícil o no estar en Atlantis Raw. Iniciar desde cero. Mi conclusión es de que si eres nuevo en el servidor. Sí es difícil. Sí está complicado. Y más si no estás acostumbrado a Renewald. Muchos dirán de que nada, es sencillo. Yo no estoy en tres días. Bueno, tú porque eres un pony unicornio. Único especial en el mundo. Y de seguro tienes objetos que te ayudan. Pero alguien que inicia desde cero. Realmente es muy complicado. Voy a seguir haciendo videos de Atlantis Raw. Pero con mis personajes que ya tengo de por sí. Que eso es para mí más sencillo. Y pues... Nada. Nos vemos hasta el siguiente video. Déjame en los comentarios qué es lo que te pareció. Y hasta la próxima. ¡Chao!